Una pérdida de Sergio Torres, ya que aquí les afecta bastante el clima respecto a Zacatecoluca, pero no obstante, el segundo tiempo la tuvieron bastante el balón y arrinconaron un poco a Luis Salmetín. Sí, la verdad que creo que no es el resultado que esperábamos, lo habíamos trabajado durante toda la semana, que sumar a Cancha sea un punto muy importante, sin embargo, siempre que hemos venido a esta cancha se nos está complicado. Creo que el primer tiempo nos pasó factura, dimos muchos espacios al rival que creo que lo aprovecharon. Al segundo tiempo creo que reaccionamos y nada, no nos alcanzó para lograr el resultado, pero nada, hay que seguir trabajando. Al cierre de esta primera vuelta para Platense han sido buenos números, hay que decirlo, por el tema, sobre todo del deseo. Sí, la verdad que creo que el objetivo de nosotros es estar entre los cuatro, creo que la mentalidad de nosotros es sumar los puntos más posibles para alejarlos de la incómoda posición que estamos en el incenso. Creo que el objetivo de nosotros en la primera vuelta era hacer 20 puntos, creo que lo hemos logrado. Y nada, creo que la segunda vuelta va a ser un poco más difícil, porque creo que todos los equipos quisieran clasificar, nosotros estamos conscientes de eso y más nosotros que estamos en una posición cómoda, pero creo que hay que trabajar y nada, hay que seguir adelante. Mira, ¿cómo sientes el apoyo de la afición? Platense lo apoyaron de una manera increíble cuando llegaron a la Liga de Privilegio en esas finales de segunda división. ¿Hoy cómo sientes que está la gente y qué les gustaría a ustedes como jugadores? No, la verdad que creo que el apoyo que nos da nuestra gente es inmensa, creo que la afición de nosotros está entre las mejores, creo, del país. Creo que ellos nos han apoyado desde el principio a fin. Creo que nosotros en torneos anteriores les hemos fallado, pero nada, hoy estamos trabajando de la mejor manera para darles la alegría que ellos se merecen. Creo que ellos hacen un sacrificio por acompañarlos cada domingo y nosotros pues trabajamos para darles la alegría a ellos, y tanto como para nosotros. Creo que no nos han abandonado en ningún momento y creo que si ustedes lo pueden ver, en esta tarde los pusieron de manifiesto, vinieron acá a Alcérrez Torres a apoyarnos, lastimosamente se van tristes como nosotros, pero esto es fútbol y nada, hay que prepararnos para el siguiente partido. ¿Qué creen que sucedió especialmente en el primer tiempo donde sería un Platense nada reconocible a las fichas anteriores? No, creo que entramos muy confiados, creo que quizás por los resultados anteriores que nosotros hemos obtenido, creo que entramos muy confiados en todo el equipo y es por eso que tuvimos muchos más errores, creo que el rival nos lo aprovechó y nos pusimos en ventaja desde el primer tiempo como los dos aceros, creo que si nosotros hubiéramos entrado así como entramos hace un tiempo, creo que la historia hubiera sido diferente, no nos hubiéramos sido derrotados esta tarde, pero nada, esto es fútbol y nos toca otra cosa que trabajar durante toda la semana.